Todo el mundo bella con su casa esperando que pasen los días de la cuarentena Mujeres casadas, mujeres solteras, la jeba de un panel, le dio una loquera Dicen que de tanto fumar, se mete en todos los likes La mano en el piso escuchando este disco y el culo le empieza a vibrar Brrr, tiralo, brrr, dice track 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 Encontrás tu OnlyFan y te ganas un seguidor Si así es que tú lo mueves rapidito te la tol Adiós que me perdones pero soy un pecador Y tocitos tony anteo como flor, como flor La vuelta la corone y par de pesos me busque Yo me tire prd, ya tú sabes que lo que es Cuando cuero me encontré y en la cabaña lo gate' A mi me dijo Lirucha que ella una vez me le eché Nuevo la sí, muevo la así, muevo la así, muevo la así Sí, 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 muevo la así Lo meto y lo saco, lo meto y lo saco , lo meto y lo saco Lo meto y lo saco... Lo meto y lo saco... Lo saco, lo meto y lo saco Lo meto y lo saco, 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 lo meto y lo saco Todo el mundo bellazgo en su casa esperando que pasen los días de la cuarentena Mujeres casadas, mujeres solteras, la jeva de un padre, le dio una loquera Dicen que de tanto fumar, se mete en todos los likes La mano en el piso, escuchando este disco y el culo le empieza a vibrar Brrr, tíralo, brrr, dice atrás Brrr, tíralo, brrr, dice atrás Brrr, tíralo, brrr, tíralo, brrr, tíralo, brrr, tíralo, brrr, tíralo, brrr, tíralo